Tiki Es Villatule y del otro lado es Mister Ansiedad, pero vamos por partes Cuéntanos de Villatule, es un proyecto padrísimo que me estás contando Ok, sí Muchas gracias primero por la invitación Ay, me encantaba de ser aquí Villatule es un proyecto que se inició hace dos, dos años y medio aproximadamente Ok, creado por ti Creado por mí Yo vengo de tocar 10 años, 12 años en distintas bandas a nivel profesional Toqué 10 años en una banda que se llamaba Tarzan Congo, era una banda de ska Que produjo sax de Maldita Vecindad, su hermano tocaba conmigo Después participé en la formación de otra banda que se llamaba Pink Punk Con Mayumi de Tijuana No, René de Los Daniels y Mario Cabestani de Yucatán Agogo Esta banda yo la dejé cuando me fui a titular, dejé la banda, me fui a los estudios Y la banda firma con Sony ¿Eres licenciado en? Soy abogado Abogado, ya tenemos quien nos defienda, cualquier problema Después toqué un año en la Royal Club, que anteriormente era la Matatena, ahorita la Royal Club va a estar en Vive Latino Ok Después me clavé, me volví un Godínez, me clavé de lleno a la onda de la oficina, me casé y las niñas y los compromisos y lo dejé un ratito Y en 2010, 2011 comencé a componer unos temas y por ahí alguien me dijo, oye ¿por qué no? No haces tú solo, no compones canciones y las grabas tú solo Empecé a hacer demos Empecé a crear estos demos Empecé a hacer canciones, a escribir canciones, a componerlas, a grabarlas yo mismo, ahorita con la magia de la tecnología Me tuve que clavar muchísimo en aprender de software, de muchas cosas Y poco a poco esos demos empezaron a tomar forma hasta convertirse en 10 canciones que ya tenían letra y tenían música Ok Y que yo dije, bueno pues tengo que invitar a... decidí invitar a gente que yo conocí a lo largo de toda la historia que yo estuve tocando Decidí invitarlos y bueno participa gente que para mí son... yo hago una... Villatul es una... A platillo meso Villa ficticia 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 Donde viven muchos tules El tule es el árbol más fuerte del mundo Y es mexicano Entonces yo hago una analogía En el cual invito a todos los tules A gente que tiene sus convicciones muy fuertes en el rock Yo los considero como tules Y los invito a formar esta villa Que se llama Villa Tule Quienes participan en este disco Bueno está Dr. Shenka de Panteón Rococó Ok Está Pinocho de los estrambóticos Está Ramón de Yucatánagogo Está Herón de Escalo Está Piolín de Panteón Rococó Saks de Maldita Vecindad Gente de Revuelta Propia Gente del Parto de la Chole Que es una banda de ska, punk Que fue muy importante hace muchos años Gente de Tarzan Congo Que es la banda con la que yo toque Este proyecto lo lleve a varios lados Y por ahí Juana Records Que es la disquera donde estaban los Daniels Dijo oye me interesa el proyecto yo lo saco Y ahorita acaban de aventar este CD promocional Que pues ahí va jalando Junto con otro proyecto que por ahí tengo que ya les platicare Oye está muy bien Pilla ¿Cómo? Pilla Tule Pilla Tule, está increíble Y tú inventaste todo esto, este dibujito ¿Qué onda? ¿De dónde salió? Ese dibujo lo hizo un camarada mío Que es vocalista de una banda de punk que se llama Curado Está muy padre, a ver si se puede ver Está muy muy padre La idea era hacer un... Él creó todo el concepto, se llama Edgar Pankey Creo todo el concepto de Villa Tule Que es un árbol, un Tule Que el cual vive como en un... En una... ¿Y tú creaste esta idea? ¿Tú dijiste Tule o...? Pues se me prendió el foco, no? Así de... Está muy padre De reunir a mucha gente que es muy importante En el Rock Underground Juntarlas y sacarlos, no? Para mí es un honor que ellos hayan participado Cantando mis rolas Y además que es una amistad que nos une de hace muchos años, no? Entonces... Ahorita como ves más como de este lado de la producción Que de la onda de tocar y cantar Ahorita... La disquera nos está pidiendo que... Que lo toquemos en vivo Y estamos parando a la banda Para poderlo presentar en vivo ¿Y qué? Rock, ska, un poquito a los dos ¿Cómo es? Es una mezcla de rock pop Con metales y ska por ahí ¡Ay! Como una fusión Está súper loco Y hay por ahí ondas electrónicas Digamos que fue lo que me iban haciendo a mí, no? Yo me encerraba como ratón de laboratorio Hacer mis demitos Y lo primero que venía a la mente Vacía, vacía, vacía No era como en otras bandas en las que participé Por ejemplo En ping pong Donde era hacer como happy pong O Tarzan Congo Que era hacer ska Y no salirte como de ese... De ese esquema, no? Aquí yo hice lo que yo pensaba que estaba bien Lo compuse y lo fui como matizando Y dándole... Dándole como un giro más... Pues como más comercial, más pop Y yo pensaba, bueno Esta canción le puede quedar a... A... Tal amigo, no? De Panteón Rococo Entonces ya yo les hablaba Oye Luis, que onda este... Mira, tengo un tema así Ajá Le platicaba el concepto Y me decían, no? Está de poca madre, sí, sí, sí Para atrás ya vamos, grabamos Y lo hicimos Y así se fue dando poco a poco Villatule, que es el... Villatule Exacto Pero este disco es doble cara Entonces lo volteamos Y es Mister Ansiedad Es Mister Ansiedad Tú eres Mister Ansiedad Yo no soy Mister Ansiedad No Todo el mundo me dice que si yo soy Mister Ansiedad Ok Mister Ansiedad Es una burla Es un personaje Ok Creado por ti Creado por mí Es de... 100% es una burla de mí Yo soy un tipo Que odia el sistema Pero vive de él Entonces Es como esa incongruencia, no? De... De... Odiar una cosa y estar dentro de... Mister Ansiedad es un tipo Que... Es envidioso Es egoísta Se reprime de muchas cosas Pero que te engaña con su traje de buen ciudadano Y en las noches explota Poniéndose una máscara Y escupiendo todo lo que le cae gordo de la sociedad Y crea estas canciones Y tiene unas canciones muy locas Esto nació porque Alguna vez con un amigo que es productor Que hace música electrónica Se llama Guarneros Esto es electrónico Es electrónico Es una onda silveria Una onda así medio loca Eh... Esto nació porque Alguna vez que íbamos en el coche Escuchamos Al Gunmastyle Y yo dije Oye, como es posible que... Que esto pegue, no? Claro, claro Entonces yo alguna vez le dije Oye... ¿Será? Yo llevo 16 años en la música Y realmente no ha pasado nada, no? O sea... Si tengo mi historia en el rock mexicano Y hay gente que me conoce y todo Pero realmente no ha pasado nada Por toda esta onda de la payola Por toda esta onda del sistema Que está medio viciado, no? Entonces... Platicando con él le dije ¿Cómo es posible que en México A México le des caca y consuma caca, no? Tristemente Tristemente, no? Entonces dije Oye, pues vamos a hacer música electrónica Muy simple y a ver qué pasa Con él no pasó nada Y yo me di a la tarea De hacer música electrónica Con loops Y ondas así Super sencillas Y al final jugando Me puse a hacer una voz así de Me caes gordo Y cosas así ¿Cómo es? Me caes gordo ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Este... Me caes gordo es una canción Que le hago como de burla A ver, a ver Cachito, cachito Te platico la historia de... Ok, ok Me caes gordo Es una burla a todas las novias, esposas que son celosas Y le hacen pancho a los novios por cualquier cosa, no? Y esa onda de... Me caes gordo, no te soporto Agarra tus cosas Vete con tus amigotes Prefieres a tus amigotes Esa canción es como un ponches ponches Que todo el tiempo va diciendo las frases que le dicen las novias o esposas Enojadas, celosas a sus maridos Ok Jugando me puse a hacer la canción La subí a Youtube Y cual fue mi sorpresa Que en dos o tres días tenía 35 mil visitas O diez mil visitas Entonces comprobé lo que te... Lo que ahorita decimos, no? Que... Tristemente si es... Un poco cierta esa onda de... De... Que la gente consume lo más simple, no? Claro Eh... Igual son muy diferentes, papás Claro, sí O sea, es un concepto así como... Como distinto, pensado Pero... Musicalmente digamos que es lo más mediocre que yo he hecho Y es lo que más ha pegado, no? Yo llego a... A tu casa y... Con... Con mis papás y... Mis cuates que nunca me habían pelado en la música A pesar de que ya había tocado en otras bandas Y me dicen Oye, Mister Ansiedad Está súper chido En el trabajo la gente Oye, cuando haces otra canción O un video Y pues yo le divierto mucho, no? Así, claro Ya este... Por ahí les dejé... Le dejé al productor unos videos Para que los chequen Mister Ansiedad tiene un canal En Youtube Eh... Todo donde podemos encontrar a... Tanto a Villatule Tanto a Mister Ansiedad Villatule es... En Facebook es Villatule Oficial Que es el... Fanpage Y... Villatule MX Que es el amigo en Facebook Este ya... Va a llegar a las 5 mil... A los 5 mil amigos Entonces ya... Ya no va a ser... Muy viable Ya es más el fanpage Y este... Y este... Y Mister Ansiedad es... Es... Facebook, Mister Ansiedad Y el canal en Youtube Que es... Eh... Mister Ansiedad Eh... La onda es... No hay... No hay... No hay... Es lo de hoy, ¿verdad? Es lo que dicen. Mister Ansiedad lo que pretende es que la gente piense y cambie de actitud sobre algunas cuestiones mexicanas nocivas que nos afectan como sociedad, ¿no? Es más que hacer una burla. Por ejemplo, la mediocridad, por ejemplo... ¿Qué mensaje estás transmitiendo tú a México? El cambio, pues no es un mensaje a México, es nada más la onda de divertirse un poquito. Claro, tomarlo con diversión y como expresar un poco, ¿no? Y que te caiga el 20 de que muchas cosas que están mal en el país es por cuestión de actitud. Siempre que termino un video de Mister Ansiedad aparece un eslogan que dice, cuestión de actitud, cambiemos todos, ¿no? ¿Como para ti, como...? Ya sea como los microbuseros que andan ahí metiéndose, como el político que anda robando, como el diputado que va y se duerme, como el funcionario público que no hace su chamba, como el músico que es mediocre, como la gente que no busca sus sueños. Es un tanto de todo, ¿no? Si nos ponemos nosotros a cambiar de actitud, pues yo creo que mucho ayudaríamos en que las cosas cambiaran, ¿no? Y esa es la onda que trae Mister Ansiedad. Nada que ver con Villatule, pero pues ahí están y pues esperamos que les guste, ¿no? Sí, claro, traje por ahí unos disquitos a la gente que me interese. ¿Cómo se lo pueden ganar? ¿Qué te gustaría? Este, pues no sé, que me manden mensajito a... Los primeros cuatro que nos manden un correo y nos platiquen un poquito de tu proyecto, ¿no? A ver si nos pusieron la atención. Pues este sí. Sí, para mí pues encantado, ¿no? De estar aquí y... Y bueno, Villaseñor, digo... Villatule. Digo, Mister Ansiedad, danos los puntos de contacto. Es... En Facebook es Mister Ansiedad, nada más. En el canal de YouTube es YouTube Mister Ansiedad y en Facebook es Villatule, es Villatule Oficial y Villatule de Medios. Ok. Y próximamente, mediante las redes sociales, podremos ver dónde los vamos a encontrar. Claro, sí, el disco está programado para salir antes del libre latino en tiendas, el de Villatule que va a ser el primero, en tiendas Mixov y en toda esta onda. Y por ahí viene un video de una canción para Villatule que se llama Mi Última Noche que canta Pinocho. Ok. Y los saxofones, los hace sax de Maldita Vecindad. Es un video que está haciendo una productora que se llama Triple K Producciones y es un video en Full HD que está próximo a salir en TeleHit. Ya están en la onda de edición y en toda esa... Muy bien, ¿y tu salsa ahí? Muy poquito, muy, muy poquito. ¿Qué participación tienes? Ese eres el creador. Compositor. ¿Y poquita guitarra o algo así? Y músico y todo. No, soy multi-instrumento. Ok. Digamos que el bajo, guitarra, batería, soy yo, excepto los saxofones, que son sax y fósil en Ana Pancha, que es esta banda. Y también está que son de creatividad, ¿eh? Porque es muy pacífico. Abogado, mi francidad, Villatule. Está padrísimo. Está padrísimo. Me gusta mucho tu rollo. Está loco, ¿no? Así. Pues más bien de la hiperactividad, ¿no? Así de la onda esta de que no me puedo estar quieto. Si yo estoy en algún lugar siempre estoy pensando o maquilando o haciendo algo, no puedo estar quieto. Si veo algo que me molesta le hago un chiste o... Y eso de alguna forma me ha ayudado a hacer esto que a mí me llena mucho, ¿no? Es más que hacer esa onda de ser famoso, de tocar. Es como hacer lo que a uno le gusta y si hay una persona o dos personas que le guste, con eso es más que suficiente. Claro. Y pues esa es la onda. Pues está increíble. Me gusta tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cómo vamos, productor? Ok. Pues ya saben, no se pierdan Villatule y Mi Transidad. ¿Verdad? ¿Qué padre? Me gusta eso. ¿Qué padre de familia, abogado, rocker? ¿Qué onda? Cuéntame, cuéntame de tu vida. Pues sí, este... Estuve alejado de, digamos, de los escenarios, de andar tocando y de giras. Este... Contra San Congo, que fue la banda que más duré. Pues ya anduvimos tocando en varios lados, este... De la República, estuvimos... Alternábamos con la Tremenda Corte, con la Secta Coria. Y pasar esa transición de ser un músico de, digamos, rockero, ¿no? Y estar en la onda de la farándula. Sí está padre, pero llega un momento en el que hay que sentar cabeza, ¿no? Y llega el momento en el que aparece la esposa, aparece la novia, luego la esposa, luego las niñas o los niños. Y pues hay que cambiarnos, ¿no? Y digamos que... Y ahorita tienes lo mejor de dos mundos. Sí, pues esto es... Únicamente a mí me da satisfacción. ¿Y dos hijas tienes? Tengo dos niñas. ¿Un saludo para las chicas? Sí, un saludo a Hania y a Vichel, que por ahí me deben estar viendo. Aquí ando, aquí ando. Muchas gracias por vernos. Y muchas gracias por la invitación. Encantado de verte aquí. Es muy divertido, te felicito, está increíble tu proyecto, te va a ir muy bien. Esperamos el disco para el Vive Latino. Y bueno, esto es Boutique. Seguimos aquí en Rueda Divertivo. ¡No se descone! ¡No se descone!